Hola, hola, ¿cómo está? Bueno, aquí yo estoy preparándome mi desayuno y quise entrar por acá porque quiero saber si tú alguna vez te has sentido. Quisiera yo identificar por qué es que continúo empezando y retomando y empezando y no sé qué es lo que me tiene a mí estancado o estancada a yo poder lograr un cambio. Bueno, te cuento lo siguiente. Posiblemente esto te va a ayudar muchísimo para tú poder retomar y tomar control de aquello que tú no sabes o que tú tal vez no estás identificando que está afectando los cambios físicos y de salud que tú quieres. Hace ya varias semanas mi esposo y yo estábamos conversando y diciendo por qué es que él personalmente en vez de bajar más de peso está subiendo. Y yo decía, pero ¿y por qué yo me siento como por más que hago el ejercicio y más que como saludable, porque me la comemos saludable, me siento un poco estancada y las ropas me están quedando apretadas. Yo me mido la ropa a base, la ropa es lo que a mí indica cómo yo estoy. Yo no me llevo mucho de la báscula porque la báscula yo no hacemos mucha liga y a veces te dice lo que es y lo que no es. Entonces, yo le dije a él, vamos a identificar qué realmente está afectando con lo que nosotros estamos conversando, lo que estamos ahora mismito, estamos experimentando, qué podemos hacer para mejorar eso. Y luego de hablar e identificar las áreas o los hábitos que nos estaban sacando del juego, nos dimos cuenta que en las salidas que hacemos, en las saliditas y de citas que hacemos, que nos vamos él y yo, va a pasar un momento en pareja, no estábamos siendo inteligentes en tomando decisiones a la hora de ordenar nuestra comida. Por eso hablé de un video no hace mucho, qué ordenar, qué elegir y cómo ayudar a mesero o a la persona que te esté ayudando a escoger los alimentos correctos. Tengo un facial aquí, estás viendo. Bueno, para no hacerte la historia muy larga, nos dimos cuenta que estábamos comiendo un poquito fuera de deshora, estábamos optando por alimentos que eran un poquito altos en carbohidratos y azúcar a la hora de la noche y en verdad tuve uno que ser franco y honesto y transparente con el uno al otro. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos lo que sabemos que funciona, nosotros tenemos ya ocho años siendo coaches, sabemos lo que se requiere para poder bajar de peso, para ponerte en forma, para mantenerte en forma, para mantener la inflamación afuera. O sea, todas esas cosas las sabemos, pero a veces uno mismo tiende a caer, tiende a desviarte. Y a mí, y en una me gusta pasar por estas experiencias porque también me ayuda y me equipa para poder entender al otro, por lo cual muchas caen, la cual muchas se desvían y es porque suceden estas cosas. Si les suceden lo mejor de lo mejor, te va a suceder a ti también. Entonces, por eso retoma, identifica, confiésalo y simplemente vuelve a la carrera, que tú no eres la única o el único que eso le ha sucedido. Entonces, luego de hablar con mi esposo, vienen, bueno, las que me están viendo dirán, ¿qué es lo que tú estás cocinando, coach? Aquí hay unos tomatitos con unos hongos picados y ahora le voy a poner dos huevos que acabé aquí de hacer. Entonces, voy a hacer como un tipo omelete, si se hace. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puse a pensar en aquellas personas que están empezando, pues, mi grupo reto, que están contemplando empezar mi grupo reto. Y dirán, wow, pero en verdad yo lo voy a lograr. Yo he caído tantas veces. Ay, yo he tratado tantas cosas. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? En verdad eso va a funcionar lo que tú haces. Y, oye, yo te entiendo, yo sé, porque la duda y el miedo caen. Entonces, nosotros hicimos lo siguiente. Yo saqué la guía detallada que tenemos que funciona, que sabemos. Y me puse a seguir el plan como es, día por día y comida por comida. Entonces, cogí lo siguiente y me puse, mira lo que hice. Me puse a preparar mis alimentos con anticipación. Y mi esposo y yo dijimos, ¿qué es lo que verdaderamente nos funciona? Lo que verdaderamente nos funciona es cuando tenemos la preparación de antemano. Porque tenemos las herramientas que nos ha enseñado cómo vivir un estilo de vida sano. Y yo dije, pero, ¿qué tanta vuelta le estamos dando a todo esto? Cuando verdaderamente ya sabemos qué hacer, sabemos el camino. So, oye, identificamos lo que estábamos haciendo, comiendo de deshora. En la salida que hacíamos, pues, si era algo del menú, no nos cohibíamos. Y lo que hacíamos era que pedíamos lo que sea. Ni que porque estamos en forma y hacemos ejercicio. No, con el tiempo se va a ver. Lo que tú hiciste cuatro días atrás se van a ver por los próximos semanas. Y después de tú retomar nuevamente, tú vas a ver el resultado de volverte a cuidar. So, nosotros lo que hicimos fue, nos fuimos de compra. Hicimos el menú. Cogimos la guía. Y comenzamos a aplicar todo. Y comenzamos a cocinar en un día, domingo a la noche. Y mira, yo, hay más, hay más cantinita en la nevera. Y preparamos todo lo que tiene que ver con el almuerzo, las horas más cruciales de nosotros que estamos ocupados trabajando. ¿Y qué nos hacemos? Obviamente, el desayuno, como tú lo puedes ver. El desayuno es más frequecito. Mira qué rico se ve esto. Eso sí es que nosotros cogemos, lo hacemos fresco. Y ya, la cena, un vegetal y nuestra proteína. ¿Pero qué sucede? Ya llevamos adelantado lo que está entre el día. ¿Y qué pasa? Mi esposa ha bajado seis libras. ¿Qué pasa? Mira, yo me puse acá. Mira mi cuadrito. Y me siento súper bien. Mi ropa me queda mejor. Mis pantalones me quedan más desahogados. ¿Entiendes? Se me cae el huevo. Me quedan más desahogados. Y yo me siento feliz, contenta, con más energía, menos estresada. Estoy durmiendo mejor. ¿Entiendes? Y estoy comiendo todas mis comidas del día. Y no me estoy cohibiendo. Otra cosa que hice fue que me puse a eliminar lo que fueron los azúcares. La azúcar. Yo estaba dándome antojitos de azúcar. Las cosas que tienen. A ver, tenga azúcar. Me voy a ir para acá. ¿Y qué pasa? ¿Sabes lo que yo hago? En vez de comerme un pedazo de bicocho o algo así. Mira, mi porción de fruta con azúcar natural. ¿Y entienden? Entonces, aquí tengo mi dos tostadas porque yo tampoco lo voy a comerme mi pancito. Mira. Este pancito lo compro yo en serio. Son buenísimos porque no tienen harina. Y aparte de eso, va dentro de mi plan. Y esto está riquísimo. Entonces, no me estoy cohibiendo. Estoy comiendo mejor. Estoy comiendo suficiente. Estoy planificada. Pero eso no sucedía hasta que reconociéramos que estábamos haciendo. Y yo dije, no, pero espérate. Yo tengo que dejarla haciendo, hablando caballá. Porque yo estoy dirigiendo a toda esta mujer. Y además, yo se lo he dicho. Ay, se lo voy a confesar. Me dije, mujer, yo me tengo que alinear. Tengo que hacer esto. Voy a preparar mi comida. Porque he estado desalineando en todo lo que he estado haciendo. ¿Entiendes? Tengo que echar un chinchin de sasoncito y de ahora. Porque eso no se puede quedar. Me doy a entender. Entonces, ¿qué pasa? Un chinchin de sal. No mucho. Porque mucha sal hincha. Y aquí está. Mira, como yo lo hice. Pero esto no viene a suceder. Al menos que yo reconociera lo que necesito hacer para mejorar. Así que yo no sé dónde tú te encuentras. Tal vez tú no estás identificando o confesando lo que verdaderamente necesitas hacer cambio de tu vida. Porque tú tienes miedo que te juzguen, que te acusen. Yo te entiendo perfectamente. Porque me pongo a sentir así. Yo también. Pero yo dije, tú sabes qué. Vamos a confesarlo. Esto es lo que hay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la solución. Ok, la guía, los ejercicios, preparación con anticipación. Y ahora estamos, mira, mucho mejor. Entonces, retoma, confiésalo, reconocelo, identifícalo, no importa. Eso no te quita ni más, ni te hace más ni menos. Simplemente un ser humano, un humano de carne y hueso que somos toditos. Hasta los coaches tienen sus momentos débiles porque yo lo he tenido en mi esposo. Entonces, retoma, camina, ven la que me están inscribiendo. Únete a mi reto, retocomidi.com. Entra, busca la información, inscríbete, ven a retomar, ven a hacerlo bien. Ya, si fracasaste, párate, eso no hay nada. Aprendiste de eso. Como yo aprendí de eso, yo dije, yo sé que llevo una guía sana. Yo como sano, pero no estoy estructurada, no estoy organizada. Entonces, ¿qué sucede? Tuve que alinearme. Y de eso aprendí. Tú también lo puedes hacer. Así que no olvides de enviarme un mensaje por acá o entrarte a retocomidi.com. Y camina, retoma. Mira qué rico es eso. Mira. Esto está riquísimo. ¿Por qué? Porque mi guía me dice a mí, eso ahí, vegetales mixtos, una porción de fruta, me dicen mis huevos revueltos y tengo mi carbohidrato. Y aquí está y mi grasa saludable. Y punto. No más, adivinando. Haciendo las cosas bien. Así que déjame un mensaje acá. Dime, Ivi, quiero retomar y quiero unirme y quiero empezar. Y camina, ven, que vamos a ayudarte en eso para que tú hagas las cosas bien. Te dejas llevar, te inscribes, inviertes en ti. Tú vas a ver que tu vida va a cambiar. Se puede. Te lo está confesando tu coach virtual aquí que te está ayudando. Y que ahora que te unes, te va a ayudar aún más. Así que bendiciones. Comparte esto. Hazte tu desayunito. Mira qué lindo. Fico, fico, fico. Chao, le quiero mucho. Bye.